El snowboard es mi vida, estar entre las montañas, el frío, sentir la velocidad. Mi objetivo de estas clases es que aprendas un poco más sobre este deporte, sobre el snowboard, que conozcas los pequeños trucos para que te hagan mejorar, que te sueltes un poco sobre encima de la tabla, que cojas más confianza para que puedas ir un poco más rápido, para que hagas mejores curvas. Y sobre todo, disfrutes de el snowboard. Soy Lucas Aguíbar, bienvenido a Maestros del Deporte.